Camarada, Chalino, ¿qué hay? ¿Andas bien? ¿Triste? Yo le di un recado, los pedazos todos. Que mal, que mal, camarada. Así pasa con las mujeres. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones de la tuba. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones de la tuba. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones de la tuba. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones de la tuba. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones de la tuba. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones de la tuba. Y ahora más fuerte que nunca, con el único guerrero y los fregones de la tuba. Hay a la tónica uñaló, ya te ando un cutacho siyú Así se acoy un uno, yo cunaco siyú Y no le aplaga la pluma, Ñani, sígale escribiendo bonito Claro que sí, bregón desde la tuba, sencillo pero seguro Gracias Jesús El reto Gracias por ver el video.